Aburrido me voy Me voy lejos de aquí Donde nadie pregunte por lo que perdí Aburrido me voy Para nunca volver Que donde quiera se muere Quien sabe perder Si te acuerdas de mi No maldigas mi amor No maldigas mi amor Que no se a donde voy Ay que triste me largo Aburrido me voy Ay, 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 ay Ay, 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 ay No preguntes por mi Que no se a donde voy Ay, ay, ay Que triste me largo Aburrido me voy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay